Hola, buen día, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Martínez, soy licenciado en enfermería, especialista en terapias de sustitución de la función renal. Actualmente contamos con equipos bastante eficientes, que únicamente las encontramos en institutos nacionales y los hospitales más importantes del país. Bueno, pues lo que comentábamos hace un momentito, en relación a los equipos que tenemos actualmente dentro de la Secretaría de Salud, pues es básicamente esta. Es una máquina Vibra que me permite a mí tener una vigilancia hemodinámica de mi paciente con los estándares de calidad más altos que existen en el mercado internacional. Gracias a la biocompatibilidad de estos equipos, a la calidad de este equipo consumible, es que podemos lograr ese éxito. ¿Cuál es el éxito? Radica en que los pacientes empiezan a insertar a su vida laboral. Cuando caí enfermo no trabajaba, cuando comenzamos a usar estas máquinas y ya puedo hasta trabajar, hago mi trabajo diario, todos se asombran y dicen, oye, ¿tú no estás enfermo? ¿Cómo haces estas ganas de vivir? Y yo puedo dar por crédito, que tiene bastante que ver con las máquinas que tenemos, el sistema que tenemos hoy es muy bueno. El día de hoy mi paciente viene con menos dolores a nivel articular, el día de hoy mi paciente viene más dinámico, el día de hoy mi paciente viene con más deseos de estar dentro de la terapia de tratamiento. No me canso de agradecer porque una de las principales cualidades del ser humano pues definitivamente es ser agradecido, la unidad que el día de hoy tenemos para proporcionar este servicio. Gracias por darnos esta oportunidad de trabajar en las mejores condiciones. Le puedo dar gracias a la Secretaría de Salud, porque a través de ellos nosotros sabemos que conseguimos los equipos, el material, que es muy importante, que si no, ellos no dedicaban su esfuerzo a tener material para nosotros, nuestra vida cambiaría totalmente. No estuviera yo aquí dando un testimonio o charlando con usted diciendo qué es lo que tenemos aquí en el Hospital General. Y yo les doy muchas gracias a todos los que están acá en el Hospital General y en especial a los que se dedican a ver que día a día nosotros podamos tomar estas sesiones y que sigamos viviendo y que veamos un año como hemos visto hasta ahora, otro año más.